Pese al excesivo despliegue policial en todo el país, los accidentes de tránsito no dan tregua en la última semana, según el reporte de las autoridades de tránsito. Ocurrieron 773 accidentes de tránsito. Resultaron 13 personas fallecidas y 36 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementaron en tres las personas fallecidas. Las víctimas, cinco peatones, cuatro conductores y cuatro pasajeros. Las causas, cinco en estado de ebriedad y cinco por exceso de velocidad. Reyes no supo justificar el fracaso de los operativos policiales en las carreteras y departamentos del país. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 4.774 conductores de transporte escolar y público. Cubrimos 1.097 puntos de regulación del tránsito en zonas urbanas y rurales. Se desarrollaron planes de seguridad vial en carreteras, en actividades deportivas, en fiestas patronales y en los destinos turísticos en todo el país. Se realizaron inspecciones a transporte colectivo en terminales de buses y a 1.200 unidades del transporte escolar en el marco del plan de seguridad escolar. Marcos Medina, Noticias 12.